Para el vicegobernador de Arequipa, Walter Gutiérrez, es una falta de respeto que el gobernador, Elmer Cáceres Lica, haya desafiado a un duelo de puño a puño al presidente de la República, Martín Vizcarra, a través del tradicional encuentro del Tacanacuy. Creo que el señor necesita el tratamiento de un psiquiatra. Esto no se ha dado en ninguna parte del mundo, y esta falta de respeto tampoco. Y bueno, un poco que nos ha dejado a todos medios mareados, porque decimos, ¿qué es lo que está haciendo este señor? Rechazando la actitud poco asertiva de Cáceres Lica, el vicegobernador planteó ahora que su única salida es la de disculparse públicamente. Yo creo que es un resultado de repente de unos tragos más, pero ojalá, así como va a tener el valor de retarlo, tenga el valor de decirle, pedir la disculpa necesaria, porque como ustedes ven, ellos dicen que no, pero el presupuesto se ha reducido bastante fuerte. Gutiérrez lamentó las actitudes de la primera autoridad regional y aseguró que en adelante, de seguir con estos pronunciamientos, Cáceres Lica sería vacado del cargo. Primeramente que disculpen, pedirle las disculpas, y pedir pues a Dios especialmente de que se acuerde que esté en Arequipa, es decir, tener un buen gobernador, y prometerles de que si hay este cambio, va a haber un cambio en todos los sectores para ver que si se puede trabajar. Este incidente no fue el único que protagonizó Cáceres Lica, también fue acusado de provocar una pelea en la playa Cerrillos de Camaná, donde habría golpeado a un joven y fue acusado de agredir a su esposa. Sin embargo, Jennifer Neira desmintió haber sido víctima de violencia. No solo eso, sino es triste, da vergüenza, así lo digo, da vergüenza tener un gobernador de ese tipo, metido en escándalos y todas esas cosas que no debería dar. Yo creo que uno debe guardar con postura la responsabilidad de tener una esposa, una hija, es importante y dar un buen ejemplo porque si no, un mañana se paga. Sobre este video, el vicegobernador dijo que está averiguando el caso. Al parecer, estarían surgiendo nuevamente las diferencias entre ambos. Gutiérrez mencionó estar seguro de que Cáceres Lica sería revocado y él asumirá el cargo.